No te dejes, no te dejes A ver, a ver Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja ¿De qué? ¡Cuyo, compadre! Con lágrimas ya perdí Solo me van a engañar Y oiré fracaso en fracaso Pero no sé a mí no creer Y eso me hace llorar ¡Cobrecito! A ver, ¿cómo dicen los hombres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto traes? ¡Más fuerte, compadre! ¡Mucho, mucho, mucho! ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te marches? Y te dejes vivir en paz Pobre leña de Perú Que no sirve ni párdenes Pobre leña de Perú Que no sirve ni párdenes No más para hacer llorar No más para que le pare ¿Dónde están las mujeres? No se oyó Aquí podemos ver las mujeres Probablemente ya Sí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te sigo esperando No me he querido ir Para ver si ha fundido Que te quieras volver Tan fuertes todavía Por eso aún estoy En el barro siempre De la misma ciudad Y toda la misma vez Para que todo el mundo Encuentres Al extraño Que no sirve ni párdenes Y nunca más de tardos No me he querido estar Sin frío No me he querido Se me ha olvidado A ver si no me he querido Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me ha olvidado otra vez Que nunca me he querido Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver De nuevo a de ser De nuevo a de ser Yo creo que no Podemos ser felices Toda la vida Si nos deja Buscamos un rincón Si nos deja Buscamos un rincón Si nos deja Si nos deja Si nos deja Si nos deja Buscamos un rincón Buscamos un rincón Buscamos un rincón Buscamos un rincón Si nos deja